de la intensa campaña de prevención del coronavirus, el Ministerio de Salud realizó una demostración de la técnica correcta de lavado de manos a comerciantes y compradores del mercado de Candelaria en Managua. Primero, mojarnos las manos. Tomamos jabón suficiente. Lavamos la palma de la mano. Repetimos este procedimiento 10 veces. Ahora el dorso de la mano. Tratando de lavar entre los espacios de los dedos. Ahora lavamos nuestras palanjas. Siempre 10 a cada lado. El pulgar. La yema de los dedos. Esto nos ayuda también a limpiar lo que es la uña. Y la muñeca. Y procedemos a enjuagar. Tratando de hacerlo una mano a la vez para así evitar que la contaminación que tenga la otra mano, ensuciarla que ya tenemos limpia. Y luego, al tener las manos limpias, procedemos a secarla y si tienen alcohol gel en sus casas, también utilizarlo. ¿Esto sería el procedimiento correcto? Sí, para así evitar las contaminaciones. Esto lo debemos hacer recordar antes de hacer la comida, antes de comer, después de salir del maño, para así evitar lo que tenemos infecciones respiratorias. Y bueno, y así cuidar a nuestros niños en nuestras casas, hay que enseñarles esto también. Tanto compradores como comerciantes destacaron la importancia de lavarse correctamente las manos, como una de las medidas para prevenir el coronavirus y cualquier otra enfermedad. Que debemos de tener las manos limpias, que estemos aseaditas, para evitar toda bacteria. Yo creo que es muy buenísimo lo que está haciendo el vince. Bueno, porque ya si nosotros ya nos damos cuenta que qué es lo que tenemos que hacer es comprarla adecuadamente, como es la gel, para lavarle las manos. Y ellas que nos están indicando que cada vez y cuándo tiene que ser ese lavado de manos. Se va a comer una fruta, la tiene que lavarse, tiene que lavar las manos antes de agarrar las frutas. Si va a agarrar otra cosa, tiene que lavar un plato para sacar su comida. Cualquier cosa tiene que lavarse las manos para evitar las enfermedades. De acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud, el lavado de manos se debe realizar con abundante agua y jabón, lavar hasta las muñecas, proceso que debe durar al menos 20 segundos, y finalmente secar con una toalla limpia y seca. Rudy Contreras, Multinoticias.